Gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Pablo Alfaro, representante de ventas de cultivo protegido para Enger Seeds. Estamos transmitiendo en Enger TV desde la Expo Agroalimentaria en Irapuato. Estamos en el invernadero de nuestro socio comercial Enza Saden. Nos acompaña el ingeniero Erlindo Martínez. Erlindo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Con el gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación. Sean bienvenidos al invernadero número 7. ¿Qué tienes para nosotros, Erlindo? El día de hoy vamos a platicar de pepinos europeos y pepinos tipo persa. De acuerdo, Erlindo. Entonces, vamos a ver, empezamos con calunga, me parece. Si quieres, vamos empezando por calunga. De acuerdo, Erlindo. Adelante, con gusto. Dime, a ver, cuéntame, esta variedad, ¿qué tiene para nosotros? ¿Qué nos proporciona? Mira, Pablo, esta es una de las variedades que ya tenemos mucho tiempo en el mercado. Sí. Y precisamente se ha mantenido porque es una variedad muy estándar. Es una variedad muy precoz. Es una planta fuerte y la recomendamos para un segmento orgánico y para un segmento convencional. De acuerdo, Erlindo. ¿Y por qué es eso que lo recomiendas para ambos tipos de cultivo? En primer lugar, porque es una variedad que cuenta con tolerancias a mildio, así como una resistencia alta también a cenicilla, que es una de las características que buscamos en variedades que se puedan adaptar para un clima de calor. Esta variedad la recomendamos para un clima de calor seco. ¿Qué me puedes contar de la fruta? Es una variedad muy estándar para el tema de exportación. Tiene muy buena calidad, si me permites. Voy a cortar una fruta para mostrarte. Calunga es una variedad muy cilíndrica. De acuerdo. Sí, no te marca tanto el cuello. Es un color verde intenso también y tiene un excelente cierre apical. De acuerdo, Erlindo. ¿Y el cierre, en qué le ayuda que no sea grande el cierre, Erlindo? Eso te ayuda mucho en el tema de, por la calidad, tiene una mejor presentación. Además, que también para las cuestiones de dimela, te ayuda mucho a que ese hongo no entre en el interior del fruto. Ok, y entonces, ¿esta variedad, los tamaños son para exportación, Erlindo? Es una variedad muy estándar. Prácticamente concentra sus tamaños en los tamaños medium, que es ideal para el mercado de exportación y sobre todo para el segmento orgánico. Es donde más se buscan esos tamaños. De acuerdo, Erlindo. ¿Qué otra variedad tienes aquí para nosotros? Mira, vamos a seguir y a continuación, si me sigues, continuamos con la variedad Braganza, que es una variedad, es una de las variedades más recientes de Ensa Saden. Sí. Es una planta muy fuerte, como puedes ver aquí. Sí, se ve. Sí, es una variedad que la recomendamos más para un clima de transición, puesto que es una variedad altamente tolerante al tema de mildio. ¿Ese es un problema, Erlindo, en los cultivos? En la mayoría, cuando vamos a un clima de transición, vamos a tener condiciones de días nublados y días lluviosos. Sí. Y en ese momento son condiciones ideales para el desarrollo de este hongo. Ok. Sin embargo, este material cuenta con esa alta tolerancia. De acuerdo. Entonces, ¿es un beneficio que tiene el agricultor al cultivar esta variedad? Es una ventaja que tenemos. Ya se ahorra los costos de producción por aplicaciones fitosanitarias. De la fruta, ¿qué me puedes contar de esta variedad? Ok. Este material, esta variedad, presenta una fruta con un poco más de longitud. Estamos hablando que concentra sus tamaños entre los tamaños medium y large. Ideal también para el mercado de exportación. Es una fruta también, como puedes ver, cilíndrica. Sí. No marca el cuello y también tiene muy buen cierre a aplicar. ¿Y los tipos de cultivo, Erlindo, en qué sustrato se puede cultivar? ¿Hidroponia y suelo? ¿Cómo es? Es hidroponia y es suelo. Aunque sí quiero comentarte que este material, por el vigor que tiene, se adapta bastante bien a condiciones de hidroponia. Entonces, ¿también puede ayudar mucho a los agricultores que hacen cultivo orgánico? Te ayuda bastante porque en orgánico lo que buscamos siempre son plantas con vigor, plantas que sean tolerantes al tema de mildio. Y también quiero comentarte que estas son de las variedades más completas en la cuestión de la resistencia a virosis. De acuerdo, Erlindo. De acuerdo. Entonces, es una muy buena opción esta variedad. ¿Qué otra tienes para nosotros? Mira, y por último, para seguir platicando con los pepinos tipo europeo, quiero presentarte otra variedad que tenemos de este lado que se llama espada. De acuerdo. Esta variedad también es una planta muy fuerte. Estas son de las variedades más vigorosas que tienen alta capacidad de rebrote y este material lo recomendamos para un clima frío. Por esa capacidad de rebrote, vamos a ver que en el invierno su crecimiento no se va a detener y vamos a tener siempre una producción constante. Ok. La fruta, ¿qué características tiene, Erlindo? Ok. Esta de igual forma es una variedad que podemos ver que es un material cilíndrico. Sí. No te marca tanto el cuello, buenos cierres apicales y sobre todo tiene una alta capacidad de llenado. Llena muy rápido y el otro tema también, hablando de la calidad de fruta, es que concentra sus tamaños en tamaños medios. Es una variedad muy estándar. Entonces, completamente recomendada también, pero decías que es para la época de frío. Sí, es para una condición de temperaturas frías. Se adapta bastante bien, puesto que sus parentales también traen genética que son tolerantes a frío. De acuerdo, Erlindo. Entonces, estas son las tres variedades que tienes de pepino tipo europeo. Estos son los tipos europeos. ¿Tienes algún otro que presentarnos aquí, Erlindo? ¿Sabía yo que tenías persas? Tenemos los persas, si me acompañas. De acuerdo, Erlindo. Vamos a ver qué tienes para nosotros en pepino tipo persa. Muy interesante lo que nos contaste de los pepinos europeos. Entonces, empezamos con cuál, Erlindo. ¿Qué variedad tienes para nosotros? Catrina. Vamos a platicar de Catrina. Dinos qué cualidades tiene Catrina, Erlindo. Catrina es una variedad que presenta un porte de planta fuerte. Sí. Es una planta más compacta. Y hablando de los pepinos tipo persa, están clasificados por diferentes settings. En este caso, estamos hablando de una variedad multifrutos. ¿Qué quiere decir con eso? Que podemos encontrar en la axila más de cinco, entre tres y cinco flores por axila. Entonces, Erlindo, al hablar de este tipo de variedades, ¿Catrina específicamente se recomienda para alguna época del año? Sí, específicamente para un clima de calor seco, precisamente porque tiene una alta tolerancia al tema de cenicilla. Y aparte que en esas condiciones de alta radiación, podemos tener una planta que es muy productiva. De acuerdo. Al momento de que tenemos mayor cantidad de flores, pero que tenemos energía, esa combinación nos permite ser muy productivos con esta variedad. De acuerdo, Erlindo. Y de la fruta, ¿qué nos dices de la fruta de Catrina? Catrina es una variedad muy estándar. Podemos ver su calidad. Es igual, presenta una fruta con una piel muy fina. Es una piel muy brillante. Es muy cilíndrico. Eso es lo que está buscando el mercado de exportación. Y los tamaños los concentra en los fancy, que son ideal para las presentaciones en caja y en charola. Y esto, hablando de fancy, Erlindo, ¿esto significa que fruta para exportar? Es 100% de exportación. Perfecto, Erlindo. ¿Qué otra variedad tienes aquí para nosotros de tipo persa, Erlindo? Siguiendo con la segmentación, vamos a una variedad, a ver una variedad que se adapta muy bien a un clima de transición. Sí, Erlindo. Platicábamos de que hay variedades que se adaptan muy bien para condiciones de temperaturas frescas. Y en este caso, aquí quiero mostrarte Jafit. Jafit es una de las variedades más recientes en la genética de Ensa Saden. Y empezamos hablando de que el material es una planta muy fuerte. Es compacta, pero es una planta muy fuerte. De acuerdo. Y en esas condiciones de días nublados y lluviosos, suele ser altamente tolerante al tema de Mildio. Entonces es donde se recomienda, en esa época del año es donde se recomienda Jafit. Es correcto, ahí es su nicho ideal. Y hablabas de Catrina, que era multifrutos. Jafit, ¿cómo es? Perfecto. Jafit es una variedad semi-multifrutos. Estamos hablando de que podemos ver en una axila entre dos, tres flores. Y con muy buena calidad de frutos. De la fruta, Erlindo, ¿cuáles son las características de la fruta de Jafit? Son de las variedades más oscuras también que tenemos, con una piel muy lisa. Es una fruta muy cilíndrica, pero podemos ver que tiene un tamaño un poco más pequeño. Están clasificados como en los Extra Fancy, que es ideal para el mercado de charolas. Entonces hay un mercado diferente y es charola, decías. Es correcto, el mercado de las cajas, donde te pide un tamaño más estándar, que son los Extra Fancy, perdón, los Fancy, y para el mercado de charolas nos pide un tamaño más chico, que son los Fancy. De acuerdo. Y en cuestión de tolerancia, Erlindo, ¿cómo anda Jafit? Es una de las variedades que la recomendamos para los días nublados, días lluviosos, por su alta tolerancia a mildio. Es ideal. De acuerdo, Erlindo. ¿Qué otra variedad tenemos aquí en el invernadero de pepino persa? Por último, Pablito, te quiero presentar a esta variedad que tenemos de nuestro lado. Es una variedad fuerte, su nombre es Ragat, y lo recomendamos para un clima frío. A diferencia de los otros materiales, es una planta más alta, es una planta vigorosa. Podemos ver su estructura de planta con hojas más verticales, lo cual le permite tener más eficiencia en la captación de la luz y le permite una mejor aireación, lo que la hace ser una variedad altamente tolerante también al tema de mildio. De acuerdo, Erlindo. Y en las frutas, ¿qué es multifrutos, unifrutos, cómo es? Esta variedad está clasificada dentro de las variedades que son conocidas como unifrutos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos encontrar un fruto por axila, lo cual nos permite una producción siempre muy constante. Y lo que te comentaba, la planta, el vigor de la planta, nos ayuda mucho para establecer el cultivo en un clima de invierno, puesto que tiene una alta capacidad de rebrote. ¿Con las tolerancias, Erlindo, cómo anda esta variedad? Es muy tolerante al tema de mildio principalmente. Quisiera pensar yo, Erlindo, que lo que comentabas del vigor de la planta, que también ayuda mucho a los productores de orgánico. Exactamente es eso. Es una variedad muy fuerte que en el sistema orgánico, por el tema donde tenemos, y sobre todo en el tema de hidroponía, cuando se combina la hidroponía y cuando vemos que también en cuestión de la nutrición, el agricultor batalla un poquito más, variedades fuertes como ragat nos permiten hacer ciclos muy completos. Perfecto, Erlindo. Entonces, nos presentaste tres variedades de pepino tipo persa y lo que nos hablaste también es que cada una está bien identificada a cada época del año, de acuerdo a las condiciones que hay y por el tipo de genética que es. Es correcto, cada una de las variedades la ubicamos para una condición de clima diferente y eso es lo que nos permite ser exitosos con nuestra genética. De acuerdo, Erlindo. Yo sé que Enzasaden es líder en este segmento en todo México. Erlindo, ¿tienes algo más que mostrarnos? Por mi parte, eso sería todo, Pablito. De acuerdo, Erlindo. Pues entonces, no me queda más que agradecerte. Mucha información muy valiosa la que nos acabas de dar aquí en los pepinos europeos y los pepinos persa. Muchas gracias. Estamos a la orden. Éxito en esta expo. Te agradezco, Erlindo. Hasta luego. Continuamos con el recorrido aquí en el invernadero de nuestro socio comercial Enzasaden. Ahora vamos a pasar con mi compañero Alejandro Meyer, quien nos va a mostrar los pepinos tipo slicer y los tomates saladez. Alejandro, un gusto saludarte. Buenas tardes. Un gusto, amigo. Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, Alejandro. Entonces, por favor, para que continúes con el recorrido. Muchas gracias. Claro que sí, Pablo. De acuerdo. Mi nombre es Alejandro Meyer, representante de ventas de la compañía Aker. Estamos en el invernadero de nuestro socio comercial Enzasaden. Y a continuación nos acompañará el ingeniero Juan Pablo Mora, que nos presentará y nos guiará aquí por los pepinos americanos y los tomates saladez. Ingeniero, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Pues bien, bien. ¿Qué novedades hay ahora en pepinos, ingeniero? Pues mira, traemos tres variedades nuevas que son completamente lisas. Te voy a mostrar. Vamos a empezar. Claro que sí. Esta variedad se llama suaine. Es la variedad más nueva que tenemos. Es una variedad muy vigorosa y es una excelente opción para la temporada seca, porque es resistente a cenicilla. Muy bien. Y mira, tiene, los tamaños son súper selectos, ideales para mercado de exportación. Lo que es la fruta de suaine es completamente liso. Es un verde oscuro, no marca la estrella y es muy productivo. Muy interesante, ingeniero. ¿Qué otra variedad más nuevas hay? Pues mira, tenemos aquí al lado, este es altaria. Este es una planta muy vigorosa, tiene una gran capacidad de rebrote. También es otra variedad lisa. Y tiene, este se destaca porque tiene muy buena continuidad de fruto. Y tiene muy buen amarre. Sí, tiene siempre muy buen amarre, con lo que te ayuda a buenos rendimientos. Muy buenos rendimientos y además es tolerante a milio, trae muy buena resistencia. Entonces, para la época de lluvias ha funcionado muy bien. Muy interesante. Y te va a dar, es una variedad completamente oscura y te da la mayor parte de súper selectos. Muy bien. Entonces, para exportación es una excelente opción. Ingeniero, ¿y otra variedad que tengas por mostrar? Claro que sí, mira, tenemos la variedad Quatsin. Vamos a mostrarte de este lado. Mira, este viene siendo Quatsin. Es también una variedad muy fuerte, vigorosa. Es abierta, pero muy fuerte. Y este tiene la mayor parte del fruto Larch y Estralarch. Entonces, es una excelente opción para mercado nacional. De hecho, esta para mercado nacional es de las mejores opciones. ¿Y se ve el color verde oscuro también? Sí, es una variedad completamente lisa y de un verde oscuro. No marca nada de estrella. De estrella, sí. Y pues ha funcionado muy bien. Tiene muy buena aceptación en los mercados de abasto de México. Muy bien. Ingeniero, ¿alguna otra variedad por mostrar? Ahorita de los pepinos es todo. Son estas tres variedades las más nuevas que tenemos. Muy bien. Vamos a pasar a los tomates Saladet. Claro que sí. ¿Y esas qué variedades vamos a ver, ingeniero? Mira, tenemos... Te voy a mostrar ahorita dos variedades que tenemos de Saladet, que es Pai Pai y Benedetti. Muy bien, ingeniero. Allí están de este otro lado, las tenemos. Digo, ahí una de las variedades, ya lo que es Pai Pai, ya tiene tiempo en el mercado. Es una variedad ya muy bien establecida. Y Benedetti es una variedad más nueva. Mira, aquí primero te voy a mostrar Pai Pai. Pai Pai es una variedad muy viborosa, muy fuerte, pero es de entrenudos muy cortos. Entonces eso te ayuda a tener manos, requerimiento de mano de obra, porque estás bajando menos. El color de la fruta, mira, es un rojo muy intenso. O sea, es una excelente calidad y tiene muy buena vida de anaquel. Mira, te muestro la calidad interna de la fruta. Mira, tiene paredes, si te fijas, tiene paredes muy gruesas. Entonces eso le da muy buena resistencia al fruto y pues tiene muy buena vida de anaquel. Ingeniero, ¿y qué más nos puedes platicar de Pai Pai? Mira, esta es una variedad de frutos grandes, entre 160 y 140 gramos. Y pues ha funcionado muy bien aquí para exportación. Muy bien. ¿Y alguna otra variedad, Ingeniero? Mira, tenemos de este otro lado, tenemos la variedad Benedetti. Esta variedad también es una variedad muy fuerte. También trae entrenudos cortos. Esta trae más frutos por racimo. Si tú te fijas, trae ocho en promedio, ocho frutas por racimo. A veces tiende a veces a bifurcar. Y entonces es muy productivo, es altamente productivo. Esta es la fruta, también es un color rojo brillante. Nada más la fruta está entre 130 a 140 gramos de peso. Pero también lo que es la vida de anaquel de esta variedad es muy buena. Entonces para la exportación es una excelente opción. Bueno, pues esto es todo lo que quería mostrarte del invernadero de Enzazade. Pues muchas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo y por tu hospitalidad. Muy interesante todo lo que vimos el día de hoy aquí en el invernadero de Enzazade. No, pues siempre es un gusto recibirlos. Muchas gracias. Y aquí estamos a la hora. Claro que sí, pues igualmente muchas gracias, Ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Pues les recuerdo que seguimos transmitiendo desde la Expo Agroalimentaria. Irapuato para Ahern TV. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro recorrido con nuestro proveedor Enzazade. Mi nombre es Alejandro Meyer desde Ahern TV.